La diócesis de Cancún-Chetumal realizará su 29 Encuentro Mariano-Diocesano 2023 en Cancún Center, evento que ya se ha vuelto toda una tradición en el estado, donde cientos de feligreses se reúnen para escuchar a expositores y personalidades de talla internacional sobre la situación por la que se enfrenta la iglesia y reforzar su devoción a Cristo. Julián Balbuena, presidente del Comité Encuentro Mariano, expresó que este año esperan tener la presencia de 3.000 personas, más de lo registrado en su 28 Encuentro, donde tuvieron la presencia de aproximadamente 2.500 personas. La verdad es que el año pasado recibimos del orden de 2.600, 2.700 personas. Este año esperamos que lleguen 3.000, pero esto de lo que te hablo es de la capacidad del Centro de Convenciones. En redes sociales, en todo lo que platicamos ahorita de transmisiones en tiempo real, pues sí tenemos una audiencia creciente. El año pasado tuvimos del orden de 5.000 personas que vieron el Encuentro Mariano de manera remota. Julián Balbuena expresó que hay un apetito de los feligreses por asistir a estos eventos religiosos, ya que desde la pandemia, cuando todo cerró, este tipo de reuniones tuvieron que ser suspendidas y poco a poco las personas han regresado a participar en estos magno-eventos. Pero también de una realidad de que la pregunta muy pertinente de Playa del Carmen es que hay apetito, digámoslo así, por este tipo de evento y lamentablemente pues aquí tenemos una sede de 3.000 personas y lo hacemos de 3.000 personas porque podríamos hacerlo en un lugar un poco más amplio y tener una mayor capacidad, pero sí buscamos que las personas que están ahí vivan ese encuentro y con la gracia y con todas las bendiciones en el mejor ambiente posible. Dicho encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 14 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Julián Balbuena explicó que el evento tendrá un donativo de 100 pesos por persona. Recordó que en el evento se retomarán temas importantes que aquejan a la población, como el uso de la tecnología y los nuevos programas de educación. Con imágenes de Manuel Sevilla, informo para Notivision, Víctor Salazar.